Primero, muchas gracias a sus profesores por hacerme el honor de invitarme. Y segundo, quiero decirles que los admiro, venir a oírme a la una de la tarde con hambre, porque están aquí sin perro. Es cualquier algo que creo que vale la pena. Listo, para ir poniendo los antecedentes. Voy a hablar de organismos de la sociedad civil, como lo quieras llamar. Lo veo en tres partes. Está Funición, quiero ayudar a niños autistas, niños de la calle, migrantes, etc. De eso no voy a hablar. Está Conseguir Fondos, y está el Back Office. Entonces, lo que me he encontrado en la firma donde estoy en el APFG, en el TEC, con mis alumnos que ayudan en esto, es donde la regla tradicionalmente es en el Back Office. En su fin lo cumple muy bien. Conseguir Fondos, voy a poner ejemplos de Rancho, allá hay historias de una monjita que tiene como 80 años, que está ayudando a niños de la calle, en una escuela y medicina, cada vez no tiene ni para pagar la luz, ni la comida, etc. Pero todos los niños han tenido atención médica, les ha ido bien, han estudiado, ayudan, son gente de bien. Hay algo, Dios es grande y gana, pero en el Back Office les cae gordo. No les gusta, les da salpudido, etc. ¿Está igual bien? Sigo. Adicionalmente, le dicen, oye, una cosa es una empresa, que otra cosa es un organismo de la sociedad civil. Si están, tienen toda la razón, solo hay un tema. A las empresas les pide un rendimiento financiero, a los organismos de la sociedad civil les pide un rendimiento social. Y todo lo demás es igual. Tal vez soy contador medio amargoso, pero todo es igual, no cambia. Ese es el tema. Este material lo tienen, cuando se estuvo preparando el KPMG, es para que se distribuya, para usarlo, úsenlo para hacer sus anotaciones, porque esto va cambiando, y cuando supe que había gente de recursos humanos, de marketing, comercio, finanzas y contadoría, antes de que me dejé de mis compañeras hoy, es como les explicaron ahorita, es para usarlo. Y voy a ser sincero, es plan con baño. Yo lo que quiero es, ojalá ayuden a que un río saque la basura, etc. Pero yo lo que más quiero es que sean exitosos en su profesión, y que ayuden a estas instituciones. Eso es lo que les falta. Ayudar a la basura también funciona, es bueno, pero un poquito más ambiciosos, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ir platicando. ¿Dónde le pongo para? Ahí va. Estoy sincero, ahorita se va a ir a comer temprano, no se preocupa. Ahí está todo, me voy saltando los temas. ¿Dónde le pongo para empezar? Aquí, empiezo. Está en regio, pero usted lo traduce en la asociación de asistencia. Todo lo que deben conocer, para este tipo de entidades, es la asociación civil, lo ven en el Código Civil Federal, y en el del Estado de Sonora. Y las actividades de apoyo a la comunidad están en una asociación especial, pero es derivado desigual que las asociaciones religiosas. Este tema. Listo. Voy a... Voy a platicar este dibujito. Tengo más de 40 años dando clases, entonces ya mis alumnas que están en eso, ya son abuelitas alumnas. ¿Sí está claro? Es real. Y llegan y me dicen, este, quiero hacer esto, y esto, y esto. Y lo hizo mi comadre. Todos ustedes lo creo. Primero les digo, primero dibújame lo que van a hacer. ¿Cómo quieres? Dibújalo, ¿no? Así. Este contra este, y aquí consigo lana, y así consigo los alimentos para los niños, y así les voy a dar. Ya, ¿ya que lo dibujaste? Ese dibujo tiene que estar en el acta constitutiva. No, pero eso es de los aburados. Si no, no jala. Revisamos que en el acta constitutiva esté. Y luego eso que está en el acta constitutiva, tenemos que ir a la ley del impuesto sobre la renta, para ver si es de las actividades que está apoyando la ley para tratamiento especial y no pague impuesto sobre la renta corporativa. Después me he terminado. ¿Sale? Y ya que lo vimos, después vemos si la autorización de la ornataria dice que hace lo que dijeron, que en el dibujito que hacían. Nos hemos encontrado que hay diferencia entre esos cuatro. Les recomiendo, porque ustedes les van a dar peticiones de ayuda, que hagan ese, ese caminito. Y así nunca van a tener problemas. Ahorita han oído los del sal, el piquen gancho, etcétera, no voy a discutirlo, pero lo único que están metiendo orden, pues hagan las cosas ordenadas, se puede, no es gran cosa. Pero esta es una industria como es la industria de la madera, la maquiladora, la minera, etcétera. Es una industria. Ya lo bonito, lo romántico, se acabó cuando empezó la plática. Entonces tratenla como una industria. ¿Y por qué quiero? Quiero. Ando buscando dos cosas. Quiero que esta no pague por los ingresos que reciben. Y además quiero que el que da dinero pueda deducir el donativo. Pensando financieramente. ¿De acuerdo? Sí. Después de empezar lo de los latinos. Por favor. Entiendan este triángulo. Ahí está el chiste de todo lo que puede generar ingresos. Pero sí, aquí es lo que les digo. Tu carrera sí la aplico, pero no te quiero para que rompas la basura. Te quiero para que vienes tu carrera ahí. Listo. Vamos a ver. Hay una cosa que se llama ingresos potenciales. Hay otros ingresos de tratamiento favorable. Hay unos ingresos restringidos y los matrimos del extranjero. Me voy en este orden. ¿De acuerdo? Y piensen en este triángulo porque no se han acordado. Estas entidades pueden recibir fondos del gobierno de cualquiera de los tres niveles. no pasa nada. Pueden recibir donativos como sea. Esto es el único que es un donativo. Como sea, no pasa nada. Está libre. Y pueden hacer sus ingresos derivados del sujeto social. ¿De acuerdo? Les voy a poner un ejemplo. En la Universidad de la Salle voy a suponer que es donataria. ¿Listo? Si recibe donativos no hay impuestos sobre la renta. El cobro de colegiaturas no hay impuestos sobre la renta. ¿Quedó claro? Los tienen que identificar. Ahí vienen las referencias de los artículos porque no se atreven de memoria. Nada más siguen el triángulo. ¿De acuerdo? ¿Está ahí muy bien? Dale, voy. El que sigue. ¿Qué? 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 Por favor tómense un momento para leer todos estos ingresos estos. Todos estos ingresos los pueden hacer y no va a pagar impuestos de institución. Y ahorita no te voy a ir en ejemplos. ¿De acuerdo? O le voy a pedir otro favor. Váyan identificando dónde está su carrera. Lo que están estudiando. Este material sí lo tienen, ¿verdad? Lo deben tener y este va a ser para ustedes. ¿Verdad? Los nativos, los gobiernos no me interesan. ¿Quiénes son de finanzas y contabilidad? Ustedes. Yo no los quiero para que me cojan papeles. Los quiero para que sean unos excelentes financieros y tesoreros porque me está diciendo que los rendimientos y acciones y otros prestos por sáqueles y los intereses no pagan impuestos. Yo quiero que me digan en qué voy a invertir que se llama fondo semilla para que ese rendimiento con máxima seguridad y mínimo riesgo ayude a la asociación. Yo los quiero financieros, no los quiero para otra cosa. ¿Está ahí? ¿Quién estudia había recursos humanos? ¿Algo así? ¿Quién estudia recursos humanos? ¿Cómo los explotó aquí? ¿Qué ventajas voy a apuntar? Aquí hay niñas con discapacidad. ¿A qué me van a servir? Si se fijan hay derechos patrimoniales de propiedad intelectual hay en la que nación de intangibles o sea el conocimiento que desarrolla la institución que están ayudando lo pueden vender y eso le sirve para confiar a la institución y otras lo usen y ustedes pueden estar cobrando en esta institución que va bien. ¿Recuerdan? ¿Quién estudia marketing? ¿Para qué los quiero aquí? Para que digan que yo soy muy bueno en lo que hago haga la publicidad etcétera soy un negocio ¿eh? Actúo como debo de estar como un negocio si no no voy a tener dinero para ayudar a niños con discapacidad demasiado ojado quedó claro más o menos cómo enfrentarme estos ingresos no son los que quiero que haya más pero sí necesito que haya y me sirven este es todo el know-how de la compañía siguiendo ingresos adicionales ahí viene la regla ¿han oído de los pasares en Navidad? en cristiano es una tiendita que pone en Navidad una asociación de beneficencia o asistencia y vende cosas ¿verdad? bueno pueden tener ingresos por vender por ser tiendita hasta el 10% de sus ingresos totales si no paga impuesto ¿sí está claro? hasta ahí está libre antes había tratamiento preferencial ya está libre después le voy a decir hacia dónde va la tendencia y lo que están buscando ¿cuál creen que sea lo máximo para conseguir recursos en estas instituciones? los donativos del extranjero voy a ponerlo aquí para un mejor ¿ustedes quieren traer que la gente de Tucson y los gringos que le pongan dinero para ayudar a la asociación? si lo puedo hacer Hacienda me limita que no sea preponderantemente de estos ingresos que sean más del objeto social y de donativos y ayuda ¿hasta ahí volver? ¿quedó claro en los ingresos? ahora sí me voy a regresar a lo que es donativos estos son los conceptos de donativos negales pero lo voy a platicar por un ejemplo ridículo pero se va a entender un donativo te doy voy a misa doy la limón y se acabó no hay condiciones otro donativo es cuando su papá le dice oye si sacas nueve en la materia esa donde vas mi hermano te regalo un carro si no te quedas un café así está claro estás poniendo una condición y el otro su abuelita nos mandó las coyotas nos mandó a comprar coyotas y cuando las traigas y están calientes y buenas te quedas con el cambio me puse yo no si llueve y es una temperatura agradable en el verano en obregón te doy un donativo esos son los tipos de donativos negales que existen muy bien nada más lo que tienen que entender es que para la gente tanto para empresas como para personas visitas que le piden donativo no son deducibles para él yo en la institución no tengo problemas no son deducibles para él lo que llaman donativos onerosos y remunerativos los que pongan una condición no es por un servicio que no hay obligación de parados les voy a decir el error común han visto que hay galas que viene un artista cantar y la asociación organiza un concierto y te cobre el platillo y todo eso no se puede y todavía te obligan a que te voy a dar un recibo donativo de donativo deducible eso va en contra de la institución como está poniendo la regla lo va a echar a perder porque le pueden quitar la autorización cuiden mucho las organizaciones en este tema pero es bien común y el error está bien fácil de hallarse les va a costar trabajo convencerlas pero tienen que crear cultura si no no es sustentable la palabra de moda los contadores han oído que hay tratados fiscales finanzas que hay tratados fiscales que la OCDE y todo ese rollo bueno los gringos para autorizar que la institución grinda le dé un donativo al extranjero les pide todo esto ¿si está claro? les voy a dar un momento para que lo lean lo que deben buscar es que esto mismo lo debe tener cualquier organización chiquita o grandota ¿por qué sentido de negocios? aquí tienen ¿cómo se llama? donde el programa aprendedor hace business plan y todo eso no es suena ¿verdad? este es el business plan de la organización ¿de acuerdo? ejemplo lo que debe hacer se parece México menos religión aquí no lo podemos sus planes ¿hacia dónde va? su planeación sus documentos el alta constitutiva que no se beneficie también no intereses los antiguos se usen para lo que son no han oído de gobierno corporativo es eso no deben dedicarse al lobbying lobbying es no anden fomentando que el partido político haga esto pero si ayuden la ley que beneficia muchos aborregos y marrón ¿verdad? aborregos y marrón eso sí es valido es un lobbying descripción ¿cómo es control? y su estatus con la tabia en IVA están en sectas de IVA en la generación estación de servicios y uso goce temporal lo que deben tener cuidado es una cosa muy fácil pagan impuestos a estas organizaciones hay dos carreras que manetan IVA aquí pagan impuestos todo lo que dicen ¿saben cuál es el impuesto? el IVA de los gastos estas organizaciones pagan luz ¿verdad? a IVA pagan rentas a IVA eso como no lo pueden acreditar o sea no lo compenso con el IVA de mis ingresos me lo quedo yo me lo como ese es mi costo estas instituciones van a pagar 16% de su gasto de trabajo por IVA mírenlo y empiecen a hacer cambios para cómo recibir bueno una limitación que se da en estas organizaciones es que están topados hasta el 5-10% de sus gastos de administración ¿está ahí? voy a hacer la similitud este es un organigrama de mi empresa de mi empresa hay asamblea de pensionistas consejo de administración director general recursos humanos finanzas mercadotecnia y producción todos lo vieron la administración ¿verdad? si lo veo en el estado de resultados perdón por hablar de contabilidad mucho de esto yo ahorita voy a hacer la crítica de por qué lo hacemos así hay recursos humanos finanzas mercadotecnia de producción ¿de acuerdo? este organigrama traído a un organismo de la sociedad civil estos son los nombres patronato director general hay recursos humanos finanzas campañas financieras de operación ¿quiénes son de marketing? aquí los voy a querer que vendan a la organización para que consiga recursos este es un giro lo que hace con escuelas los maestros ¿quiénes son de recursos humanos? ¿está ahí? bien nada más les voy a hacer una pregunta se necesita mucho personal para contratar y correr gente no para otras actividades sí pero para esa no ¿si está claro? en estas organizaciones el que corre y despide es recursos humanos nada más a los que estudian finanzas y contabilidad ¿creen que la contabilidad de ellos sea muy compleja? bueno lo que quieren que estos gastos sean un 5% nada más de los impuestos es real ¿y el trabajo del director general dónde debe estar? ¿en cuál se les ocurre en las cuatro? la mayor parte de su tiempo ¿cuál? operación pues que tal si no ¿para qué lo quiero? ¿qué otra? necesito que consiga lana entonces no en este ¿para qué lo quiero? si se mete mucho en la contabilidad pues que poco un despacho de contabilidad pero no lo quiero el director de una asociación de beneficencia que ayuda a niños con solvera ¿quedó claro? o un despacho de recursos humanos o sea debe ser poquito les cae gorda las asociaciones pero es muy sencillo estos son los pecados de los organismos fiscalmente hablando y el pecado es que paguen impuestos sobre la renta los pecados es que haya omisión de ingresos por favor han oído mucho del tema de corrupción etc aquí era bien común me llenaba gente y les daba dinero y no lo registraba regístrenlo porque si no van a pagar impuestos puede haber otros pruebas ese es un pecado el otro compra y no realizadas y contabilizadas déjenles con un ejemplo conozco una organización en Monterrey que la manejan señoras muy agresivas para conseguir recursos y muchos recursos los conseguían pero los usaban para gastos que decían que no se podían deducir tenían su cajita ahí escondida empezaban a comprar pero con la contabilidad no funcionaba entonces había cosas raras eso está pegado registren todo me salto el tercero y préstamo a socios e integrantes las familias no le den préstamo para ayudar a la gente nuevo a los funcionarios este sí me interesa porque es el más relevante en su casa como siempre el desierto más hipnótico de Sonora ¿cuál? hay hay gente que viva sí si yo voy a ayudar a obra de niños con síndrome de edad voy a tener que comer ¿verdad? porque no hay nada y voy a tener que tomar agua también dice soda y voy a tener soda bueno cuando vaya ahí la señora que me entiende va a agarrar una hojita de papel y va a poner mira el maestro ella mucha hambre se tomó dos huevitos agarró tres panes tomó agua ese comprobante no hay ningún problema fiscalmente hablando está aquí puede suponer que aquí tienen una una institución para ayudar a niños con ceguera para llegar aquí está fácil no hay que tomar camiones alguien que no tiene recursos imagínense ese panorama no tiene recursos si yo no les pago el camión esa persona que tiene el problema no va a venir porque no tiene recursos hasta ahí muy bien se lo pueden hacer y esa es la excepción de los comprobantes todo lo de factura electrónica aquí no aplica fiscalmente hablando desde el punto de vista de control interno ahí se tiene que poner sus reglitas pero eso es administración propia no fiscal ¿quedó claro? ¿está ahí? una pregunta quedó claro leyéndolo así saqueadito ahí tienen todo el material para confirmar ¿de dónde sale? bueno sigo estas son las obligaciones las voy a a repetir las que no haya dicho la primera que se dediquen a lo que dice la ley de renta ya lo vimos en los dibujitos que le decía que no se dediquen a hacer propaganda para un partido político pueden influir en legislación esto si lo pueden hacer por ejemplo el caso de ya de tener cuatro o cinco años han oído del autismo antes no se consideraba discapacidad ahora ya pusieron una ley de discapacidad el acento de los trámites que hicieron esas organizaciones que protegen el autismo eso no hay ningún problema eso si lo pueden hacer influyendo en legislación pero estos son los requisitos los activos se destinen a su uso cuando se liquiden la apoyen este es un tema muy técnico que está causando furor pero es no es tema este me interesa por favor tomes un momento para leerlo después de la explicación cualquier persona que pase más enfrente de la institución pueden pedirles que les digan qué hacen a qué han empleado los recursos cómo funciona la institución o cualquiera nada más o fastidiante no tengo nada que hacer porque la comida es hasta las dos ¿sabes? les recomiendo que tengan en estas instituciones una página electrónica para pedirle cualquiera que pase consulte mi página que salve que salve donde hubo que salve y ahí está la información pero es obligación de la institución proporcionarla lo que sea sin mayor trámite y ni casi ninguna lo cumplen todo lo de la ley de activado manejo de dinero todo el manejo de efectivo billetes y monedas tienen que registrar por favor les voy a dar un ejemplo arreglo por ejemplo boteo de la corroja que están en la calle bueno tienen que decir recorregamos en la campaña de boteo en las avenidas quien sabe que y quien sabe que tanto dinero tenerlo registrado si no hay un tema fiscal después de otro de lavado aquí de lavado operaciones entre partes relacionadas para que no hagan traficos ahí va están viendo en clase gobierno corporativo ¿les suena el concepto? el concepto de gobierno corporativo es como se deben regular empresas y también estas instituciones está destinado para las grandotas ver los números pero cualquiera que les venga a pedir informes cualquiera que le van a pedir los nativos que le regalen dinero tienen que tenerlo los vayan empezando desde chiquito ¿si está claro? ejemplos es pálido que contrate a mi hijo en la asociación donde yo estoy como director general de magia es ilegal ¿se ve feo? eso es gobierno corporativo si se ve feo ya esta imagen que el riesgo reputacional es un máximo de esto ¿quedó claro? váyanlo viendo voy a pedirle al contratista que va a hacer la nueva bodega que necesitamos para dar el banco de alimentos pero es mi compadre que es muy buen constructor ¿es válido? tengo que poner un concurso que opine gente que sabe si él gana bien pero si no de modo eso es lo que están buscando bueno esta es una fundación esta es directa para los de contabilidad ¿qué finanzas y contabilidad? ¿está clara? es pregunta para los que no están en esa carrera ¿me entienden las clases de contabilidad? digamos los nuestros ¿se queda claro? ¿están bien? dejo mis dudas bueno ahí va hay contabilidad financiera y hay contabilidad administrativa ¿de acuerdo? contabilidad financiera es donde ven cargos y abonos y todo eso ¿está ahí? contabilidad administrativa aquí están las señoritas que me hicieron favor los hot dogs aquí no son hot dogs son todos ¿verdad? muy bien el señor que vende todos aquí en la avenida ¿quién sabe qué? sabe contabilidad pero no sabe que sabe contabilidad sabe si gana o si pierde sabe cuánto cuesta cada hot dog para el precio eso es costos pero no sabe que sabe contabilidad ¿si está claro? bueno por favor tengan a los de contabilidad de finanzas y contabilidad tengan paciencia y quieran a las organizaciones y aplícame empresas ¿eh? esta contabilidad toda esta contabilidad es contabilidad financiera me sirve para que le entiendan los contadores ¿quién pensaba? y haga mi declaración la señora que tiene una asociación de beneficencia aplica para los empresarios que están haciendo su negocio no lo entienden entienden contabilidad administrativa tienen que traducir esto en contabilidad administrativa la contabilidad es para el usuario no para el contador que él hace este es uno de los peores errores que cometemos los contadores y les puedo decir que está en la casa mi esposa ayuda y me dice que no sirve la contabilidad que no me sirve para nada pero ella maneja flujos de efectivo y que cuánto compraron dije oye si es contabilidad no es cierto no viene digo por razones obvias cuidar mentalidad personal no discutir más pero este es eso esto es de veras las organizaciones pueden funcionar esto es reporte para terceros el SAT y tradúzcanlo para que lo entiendan el usuario es una administrativa y sé que lo tienen en el plan de estudio este es el que el que más me interesaba ahorita ver es una reforma fiscal viene desde el sexenio anterior esto véanlo porque está en juego estas organizaciones y aunque no ha salido la regla va a salir está previsto en ley ¿se acuerdan cuando vimos lo del 5% de los gastos de administración cuando vimos el 10% de los otros ingresos de la tiendita que tengo en el vasario etcétera Hacienda dijo oye se llama certificación como si hicieras el ISO 2000 o 3000 o lo que sea si te certificas te puedo dar beneficios platicando con gente de Hacienda de Política de Ingresos los beneficios es subirme al 10% más y al 5% más me gusta más el 10% que es generación de foco las señoras que ayudan en eso son buenas para las campañas financieras lo que te voy a pedir es lo siguiente primero cumplas tus obligaciones fiscales si la asociación que estoy haciendo la mantengo yo con mis recursos o nada se entera cuando haya cumplido pero si voy a pedir dinero a alguien que fuera y a fundaciones que me den dinero y del extranjero peor me van a exigir que cumpla mis obligaciones fiscales ahí hay trabajo para contadores en esto es sencillo pero tiene sus reglas el otro tema es la transparencia ¿se acuerdan que les decía cualquiera les tengo que informar decir que hago usted muy bien la novedad es evaluación del impacto social se los voy a platicar con un ejemplo ¿cómo mido la calidad de mis programas para aprender inglés? ¿por dar horas o porque los alumnos no lo probaron menos probaron el TOEFL etcétera ¿cómo lo mido? ¿cuál de los dos? ¿por horas o por dos? el impacto social es medir la calidad de tu programa es tema de economía pero siempre ahora ya lo traen todo en energía lo traen todo el tema tengo que demostrar que soy eficiente ¿de acuerdo? esto es lo de lavado y aquí hay muchos errores y están cancelando muchas actualizaciones de los natales pidan este reporte ella es la nueva guía de la PMG de apoyo a las organizaciones con las que sí pudo trabajar los que más tenía listo en estos minutos quedó claro cómo leer esta presentación las ideas dónde está lo básico quedó claro por mi parte esto que quería comentarles ahorita ahora sí preguntas y pasivas otra en hambre es válido ¿cuál de? ¿no? sí adelante o así a ver nada más silencio por favor sí vamos suponiendo que estuvieron en prensa sí la fiscal en el que habla la gente tiene que fijar en una asociación para saber ok si es es sólido es buena o sea ¿en qué me tengo que fijar? para saber que si están haciendo bien el trabajo y aparte cómo mi empresa también va a beneficiarse ajá te lo voy a contestar lo formal y no te voy a decir la ventaja le pediría dime todas las presentaciones de reportes fiscales que has hecho antinavado de dinero transparencia declaraciones de retenciones etc hasta ahí como empresa y ahora sí prepárense el apoyo a la comunidad que la responsabilidad corporativa y todos esos rollos voy a empezar con los grandotes y no te lo pino el CFE Pemex Númer Paca Flora todas esas si no apoyas a la comunidad cuando te invitan al proveedor te quitan juntos entonces puede ser que no me guste la comunidad entonces hay que ayudarla porque si no mi negocio le va a mal en la firma del KPMG cuando llegan chavos le dicen no, no y usted en qué duda la comunidad no, mira yo te mando estaba en asocio de impuestos te mando impuestos a cosas en Holanda y en Estados Unidos no, no, no eso lo hace cualquiera en la que importa cómo apoya a la comunidad una ventaja que tuvimos con el KPMG era la oficina de Montandé y liderábamos todo el país más que las autoridades nos preguntábamos mejor si yo quiero tener gente buena ahorita ustedes me van a decir que tengo que apoyar a la comunidad si no no van a querer trabajar conmigo así no recluto gente adicionalmente como empresa en KPMG me di cuenta que los chavos que apoyaban estas iniciativas con el equipo que estábamos Andra y yo mira los que sabían tratar mejor a los clientes resolvían problemas impuestos y vendían más estoy hablando del TEC de la Universidad de Monterrey que es una universidad vinculada con la Saini y de la Universidad de Colombia no importaba la escuela yo quiero que ellos trabajen conmigo oye les van a dedicar tiempos nada más que son más eficientes para atender a los clientes no sé si te contesté la pregunta si y también tengo otra también me imagino que debe haber como reglas para lo que es el basurio de costos de parte de las empresas entonces quería saber si hay como un límite de donaciones en cada empresa o algo así para que no o sea para que no abusaran también de 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 voy a empezar tienen material de donativos verdad se los voy a platicar esta te lo pongo el ejemplo global yo puedo donar como empresa en lana hasta el 7% de mi utilidad que está del año pasado lana si está claro yo puedo donar como empresa entrega de bienes hasta el 7% de mi utilidad fiscal del año pasado ¿qué otro tipo de donativo falta? ¿cuál se les ocurre? ¿qué es más valioso? ¿cuál? voluntariado el voluntariado no tiene ni idea el valor que tiene voluntariado luego ¿se acuerdan cuando les dije que los querían para su carrera no los querían para recopiar basura? ahí que vengan ustedes lo de finanzas y contabilidad que son expertos tesoreros manejan casas de bolsa con cien fue en un grupo que me digan cómo manejar la tesorería chiquita de mi asociación no tengo dinero para pagarles me lo van a hacer voluntario si yo no tengo buena reputación como asociación ellos no van a venir no se quieren necesitar por mí a los de marketing si yo quiero la mejor campaña de promoción de mi actividad para que venga más gente necesito a alguien que sepa de marketing de veras no nada más hay cosas y cosas con un letrechito ahí las políticas de recursos humanos si quieren un ambiente bien en la empresa quiero que digan que estamos apoyando a las organizaciones ayuden a la gente laboral entonces te vas a dar cuenta que los donativos de servicios de computación a los que si saben apretar esta magia de nombre blanco que mantenga bien mis máquinas etc 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 hasta ahí muy bien pero y esa no está limitada y es la magia perdón yo pago la nómina como empresa que eso la deduzco me ayuda en mí que a quien le compran más a la empresa que dice que apoya a la comunidad o la empresa que nada más dice que hace el joven público igual que la obra cuál es más atractiva para el mercado ¿está bien? ¿listo? más o menos si hay una mesión ¿está bien? si hay si hay pero tienes que hacer el negocio ¿alguna otra? ¿sale? o la comida está muy grande yo también me hubiera ido a eso como les puedo platicar a los cerebritos que se han jugado gracias me la voy a pedir un poco así como nada y ahora me la voy a hacer una vez de la parte para hacer la comida para hacer agradecidos ¿sale qué? gracias gracias gracias